La fábrica creció, pero aún tiene mucho más potencial. Es tiempo de dejar atrás lo conocido hacia una nueva expansión y ascender a la edad espacial. Construirás vastas plataformas orbitales, columna vertebral de la logística interplanetaria, fábricas voladoras que destruyen y recolectan asteroides mientras viajan por el sistema solar. Hay cuatro nuevos mundos en el horizonte. Vulcanus, un caliente planeta volcánico con una densa atmósfera de azufre. Acomodarás las nuevas fábricas en planicias de ceniza entre llamaradas de las montañas volcánicas y baldíos agrietados. Extraerás metal fundido de la lava. Tomarás las fuerzas de este planeta hacia la metalurgia. Gleba, un vibrante y apantanado planeta de bosques de moho y líquen, subía constante y criaturas extrañas. Descubrirás plantas exóticas, cultivarás sus frutos y serás el pionero en nuevas posibilidades de bioingeniería. Fulgora. Fulgora. Construirás tu fábrica sobre icebergs flotantes. Cosecharás el vasto océano de amoníaco para alimentar criogénicos y a la energía de fusión. Te convertirás en maestro de estos planetas. Inventarás nuevos sistemas. Automatizarás todo en... Factorio Edad Espacial Factorio Edad Espacial Factorio Edad Espacial